Con esta levadura yo la hidrato se dice ahora, pero antes se decía se ponen remojos, se saca pedacitos así y se pone en un vaso con agua tibia y se deja más o menos una hora, una hora y media y después se amasa y con esa masa la deja un ratito para que eleve, porque esta levadura es más, lleva un poquito más de tiempo para actuar que la otra en grano que se compra con pasta. Y con esta levadura yo hice, este pancito y esas tortas fritas. Esta levadura yo la reservo desde las épocas de mi mamá, ella siempre usó esta levadura y desde ahí que cuando amasamos, dejamos un pedacito como este, se arma el pan y se deja un pedacito de masa chiquita y con esta después se hace de nuevo más pan, más masa. Este pedacito de masa yo lo guardo adentro de la bolsa de harina, por eso ahora tiene un poco de harina que está, ahí la conservo, el lugar más fresco que tengo. Y que de esta forma el pan es más sano, porque no tiene químico, esta levadura se está hecha con con trigo, con variedades de trigo, que se arma y después se va dejando, siempre se deja un pedacito y se, cuando recién uno lo deja la masa más vale, está chiquita y chatita y después ya se, se eleva y ya está a punto para volver a amasar. Ella, ella no se acordaba como, como se armaba, ella veía que la armaban en un, en un recipiente de greda, lo armaban, pero ella no se acordaba como, pero yo hice un curso de gastronomía y ahí nos dijeron que la harina, la levadura se hace de tres variedades distintas de, de, de trigo, en partes iguales, cien gramos de, de trigo centeno por ejemplo, cien gramos de, de trigo candial y, y alguna otra variedad del trigo, cien gramos también, partes iguales, se mezcla con un común del animal no más, y, y un poquitito de, de agua con sal, y se, se mezcla y se deja fermentar, una vez que fermenta, de ahí con esa arma, la masa. Siempre, después, cuando ya se arregla, que ya se hace así como esta, eh, siempre se deja un pedacito, para seguir haciendo una masa. Me agarraba la mano a la, a la levadura, y esto es todo gracias a mis padres, que, que me enseñaron, ¿no?, porque, uno presta atención y, no, nosotros siempre estamos haciendo, las mismitas, el pan, el pan no lo compraron nunca, siempre lo hacemos. Música 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 Música